¡Suscríbete al canal! 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 y puedo ser viento pero se dio para dar y el golpe fuerte dios nací dios yo soy juan ha decidido de huy de lo demás aquí sí digo yo dios nací dios sí ¡Mmm! ¡Dude! ¡Que me llenas! ¡Que llenas! ¡Mmm! ¡Todo! ¡Gamina! ¡Ladimas! Sosiega Dios Nací Dios Nací Dios Yo soy Juan Fácil Fácil Cácido Acuna Dios Tu nombre adentro Asi Hasta sa pleina Lleви Sua palabra Dios Dios, no estuvo allí donde nací. Dios, no estuvo allí donde nací. Dios. Dios. Pero no fue llevar en el pan al atajo. Ahora. Era sido. No, no, no. ¿Por qué no? No, no. Bueno, finalmente lo que nos comunicaron desde el municipio es que las sombras comenzaron a volver a la paz. ¡Suscríbete al canal!